Lorenzo, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, contanos dónde estás, en qué lugar de Moscú. Estoy en Arbaz, que es un barrio un poquito alejado de la Plaza Roja, que lo vine a conocer con mi papá y mi hermano, así que estamos paseando un poco. Bueno, ¿cuándo llegaste a Moscú? ¿Qué te ha parecido la ciudad? Después vamos a hablar del plano deportivo, me vas a contar tu sensación por la selección argentina. ¿Hace cuánto que estás allí? Sí, llegamos el viernes, así que hace unos días que estamos ya acá, y recorrimos bastante la ciudad, es increíble, la verdad que me sorprendió Moscú, es mucho más lindo de lo que me imaginé, así que lo estamos disfrutando un montón. Mucha presencia de gente de la zona, no solo de... Bueno, vos sos de Puan, pero hablamos de Bahía Blanca, de gente de la región. Yo soy de Puan, sí, encontré mucha gente de la región, algunos de Coronel Suárez, hay más gente de Puan también, de Pibué, se vio alguna bandera que crecía Bahía Blanca, así que hay mucha gente de la zona. Bueno, ¿querés hablar un poquito de fútbol? ¿Qué te pareció la Argentina el último sábado? Sí, el fútbol no estuvimos como esperábamos, ¿no? Pero calculo que vamos a mejorar. La verdad que la mayoría de las selecciones importantes empezaron mal. Exacto. Alemania, España, pero bueno, calculo que vamos a mejorar el jueves. ¿Y tenés los tickets para ir a ver el partido del jueves? Sí, tenemos la entrada para el jueves y para el tercer partido en San Petersburgo también. ¿Y después ya pegamos la vuelta? Y después ya pegamos la vuelta, exactamente. Bueno, ¿y cuál es el clima que se vive? Hablame un poco, me decían que hay controles, hay mucha seguridad. ¿Cómo lo estás viviendo vos? Lo habíamos leído y escuchado mucho eso cuando estábamos en Argentina antes de salir. Por las dudas tenemos siempre el pasaporte y todos los papeles que te pueden llegar a pedir. Pero la verdad que se ve presencia policial y de autoridades, pero en ningún momento pasó nada, ni vimos nada. Hay banderazos y reuniones de muchísima gente y siempre es muy tranquilo. La verdad que se ve todo muy seguro y tranquilo. No es tanto el tema de la seguridad como nos imaginábamos. ¿Esta es tu primera experiencia en un mundial? Sí, sí, es el primer mundial que voy. ¿Y qué te ha parecido la organización? ¿Cómo están las cosas? Sí, la verdad que es increíble. Para empezar, creo que Moscú es como una ciudad preparada para un hecho así, porque tiene un sistema de transporte increíble, grandísimo. Por ahí el idioma es en algún momento una complicación, pero en cuanto a la ciudad está todo increíble y la organización pareciera estar muy bien. No fui a otro mundial como para comparar, pero la verdad que está todo muy organizado. Pero además con gente muy amable y muy cordial frente al turista, frente al extranjero. Sí, sí, los rusos, si bien el problema es el idioma, porque muy pocos, tampoco yo hablo muy bien inglés, pero me defiendo, ellos inglés cero, la mayoría. Así que, con alguna complicación por ese tema, pero uno se termina pudiendo comunicar. Contame, finalmente... La rebuscamos. Claro. Las caras de los argentinos el sábado en el estadio después del empate frente a Islandia. Y había mucha desilusión. Creíamos que íbamos a terminar todos festejando, pero nos fuimos bastante desilusionados. Estaban festejando los brasileros que estaban en la cancha, ellos estaban festejando todo y nosotros nos fuimos bastante desilusionados. Pero bueno, como te decía, calculo que vamos a mejorar. Sí, al día siguiente a los brasileños no les fue tan bien, ¿no? Con el empate ante Suiza. Claro, claro. Tuvimos la venganza, tuvimos la venganza. Bueno, Lorenzo, un abrazo a la distancia desde aquí de Vía Blanca y aprovechá estos minutos para saludar a tus seres queridos en Puan. Bueno, muchas gracias y le mando un saludo a todos los que nos estén viendo por allá. En unos días nos volvemos a encontrar y ojalá que mejore Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.